Sí, se viene trabajando a buen ritmo después de que se hicieron los sorteos el jueves y el viernes en las distintas localidades y bueno, se empezaron a convocar a los titulares que fueron sorteados para poder comenzar con las quincenas y bueno, se los convoca hoy día para que puedan llenar una declaración jurada con sus datos donde aceptan trabajar en este programa y aquel que no acepte, firmar también el cese de que por X motivo no puede hacerse presente de forma tal de poder chequear y tener los 416 personas para poder enviar a OPP, a GESIC para que ellos le envíen el BPS para que hagan el alta masiva, se llama, de todos estos beneficiarios de este programa. Habíamos hablado acerca de la cantidad de gente que se había notado, que ha sido un número importante y los vemos ahora que están aquí aguardando mucha gente joven. Sí, hay muchísima gente joven, inclusive nos han dicho cuando han venido a firmar algunos declaración jurada el viernes pasado cuando ya se los convocó, inclusive con estudio y con formación. Eso nos da una pauta de la real necesidad que tiene nuestra sociedad de fuentes laborales. ¿Estarían comenzando con qué tipo de tareas principalmente? Las tareas que van a trabajar estos beneficiarios van a ser básicamente operativas. Van a trabajar, por ejemplo, en la ciudad de Frevento, van a tener como centros neurálgicos y centros de coordinación los centros de barrio, por eso políticas sociales y obras son las que están encabezando este programa. Y después habrá algún otro grupo de trabajo que apoyará algunas tareas que son propias de la intendencia como son parques y jardines, como son el vivero, como son pintura vial, como son la poda. Esas son las tareas, son netamente operativas. Así que, bueno, en ambas quincenas van a ser los distintos grupos de trabajo que van a circuncribirse básicamente en determinadas áreas que fueron delimitadas para que sean los centros de barrio los puntos neurálgicos.